Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a... esperen... ahí... Bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Maos en el traje de la Industrial Craft el cual tarda un huevo y medio en cargarse En el capitulo anterior... ah, por cierto, espero que les guste la nueva serie en el servidor De aquí un besito a la Maos de allá que tiene que ponerse a grabar, solo que... me dio pereza No, no me puse la verdad a grabar hoy Y... está bien que espacie para así les doy tiempo a que vean la serie, los comentarios, todas esas cosas Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a seguir con el tema de las armaduras, estas son todas las armaduras que tengo Las tengo que empezar a poner en marcos, cuadros o en algún otro lugar que vea... que puedan llegar a ir Y hoy vamos a hacer dos cosas bastante interesantes La primera de esas cosas es empezar con estos crafteos del modular power switch Segundo, vamos a ver si podemos... hay una forma... creo que hay una forma de craftear esto pero no me sale a mí Pero sí esto, vamos a hacer las armaduras del modular power switch Que según esto, según lo que estuve leyendo llegan a ser unas armaduras bastante tochas Por cierto, esto me dijeron que yo antes tenía activado un reloj de redstone aquí atrás Uno de ustedes se flipó muchísimo y me dijo que tenía activado un reloj de redstone aquí atrás Que lo que hacía era... algo aquí dentro que no entendí bien Pero déjenme decirles con todo el amor del mundo que uno de ustedes bebía demasiada leche, ¿vale? Pero mucha, ¿eh? Y esto ya... Ah, no, mira... Esto era parte de una entrada antes que yo tenía un bloqueo aquí Lo dejaré bien porque no me acuerdo para qué era pero... Ah, está bien Segundo y más importante antes de ponerme con todo lo de las pruebas y eso Si se dan cuenta en el minimapa hay una excesiva cantidad de enemigos Que no sé dónde están saliendo, la verdad Eh... Están al borde, o sea... ¿Por qué? Creo que voy a tener que resetear la... La... Salí volando hacia adelante demasiado rápido, ¿no? Eh... Aquí hay algo... No, es aquí atrás Oh... Vale, aquí hay un... Ah, vale, vale ¿Saben qué es lo que está pasando? Ah, por cierto Me configure un mod que no sabía que lo tenía Pero... Ni sé de qué es Si les digo la verdad Eh... Me puse a fijarme Si lo de... Primero voy a pasar esto a pacífico un minutito Para así reinicio la capa de mobs Porque si no esto va a petar de enemigos Si no quiero Y... Eh... Estuve haciendo algo No sé qué Estuve tocando a ver si podía... Les voy a mostrar, ¿vale? Porque no sé de qué mod es Y a ustedes por ahí les sirve por el pack de mods, ¿vale? Estuve con lo del IC2 para ver si podía activar la... ¿Cómo se dice? La... Perdón por tocar La... La... La armadura del... Del Industrial Craft Y... Entre las teclas que estaba tocando Ahora yo tengo en la coma Creo que era en la coma Creo que era en la coma Aquí, en el punto Tengo algo asignado Que dice Select Skin, ¿vale? Y puedo cambiar entre esta, esta y esta ¿Vale? Yo elegí esta porque es la que más me gusta Que se yo Va ahí cada uno Pero aparte de eso Eh... Y como por cuestiones antológicas Me permite elegir colores Creo que desde la interfaz de ahí arriba, ¿vale? Y el color de Damage Ah, vale Me permite... Es... Ostras Está... La verdad está bastante bueno, ¿no? O sea, si yo voy a un enemigo Cualquiera Y me lo pongo a ver Eh... Me va a salir Creo que es lo que me aparecía antes En la parte de arriba De la vida de los enemigos Pero... Ahora me aparece en la parte del costado Y me dice la especie de enemigo que es Lo cual está bastante interesante Miren, si yo me acerco a este tipete de acá ¿Ven? Diabolo Tiene 9999 Y se regenera un huevo, ¿no? Y ahora si yo le pego este Mmm... No aparece la vida Pero está... Está... Me aparece la vida arriba Y al costado Se buguea Ah... Vale Ahí está, ¿ven? Se buguea de vez en cuando Pero está bastante... Bastante bonito Es como un detalle más al mundo Que suma Vale, ahora lo que voy a hacer es Si estoy hablando muy fuerte Puedo saturar el audio Me lo dijeron ustedes en capítulos anteriores Tengo el micro bajo A la altura del mentón Para que eso no pase Pero no sé si va a funcionar o no Voy a llevarme bastante piedra de aquí La que más pueda Y la voy a poner en la parte de arriba de la casa Porque tengo que hacer Piedra no sé cuántas veces comprimida Para los siguientes episodios No sé cuántas veces comprimida la tengo No he estado mucho en este Minecraft Con lo de la nueva serie Los preparativos y toda la bola Llevo un poquito más de tiempo Del que yo esperaba Así que no pude estar con esta serie Pero como ya estamos de vuelta Voy a ponerle bastante énfasis Es más, llevo de grabación No me dice Antes había... Yo juraría que había Algo Que me decía cuántos minutos de grabación llevaba En este programa de grabación, ¿no? Pero ahora no Ahora pasa épicamente de mí Esto por aquí Esto por aquí Después aquí tiene que haber mucha, mucha más roca Cosa bastante interesante Muchos más materiales Ahora que lo estoy viendo Necesito pasar todos estos materiales ¿Ya se llenó esto? ¿En serio esto? Ya se está llenando No sé qué voy a hacer con todos esos minerales de ahí Si les soy sincero Tendría que parar la máquina Y simplemente ponerme a... Ponerme a acabar ¿Vale? Y dije otra cosa y no es lo que quise decir Porque como ven la casa está bastante... Bastante agujereada Y hay que llegar a ese punto ¡Wow! Es impresionante como... Como está avanzando este modo Yo lo puse Y va lento Que se yo Pero sí es cierto Que si uno se pone a hacer cosas en el Minecraft Esto va... Como va solo Eh... Tenía demanda Como va solo Eh... Pase las cosas bastante rápido Es más Creo que va a ir más rápido La colección de recursos Que... Que la misma compactación Voy a ver si el cofre de arriba del todo Hay un... Hay un bichito aquí Que con esta espada no va a durar nada Pero si me mete un lagazo así Sí va a durar ¿Vale? Va a durar lo que me dure la... Eh... ¿Por qué me está dando lagazos tan fuertes? ¿Y por qué este bicho salta tanto? Es un... A ver Bajamos Tendría que haber reiniciado el juego Después de jugarlo, ¿sabes? Así De risas El tema Eh... No tengo un espacio por aquí Sí, aquí Vale Y tengo también Eh... Roca No sé cuántas veces puedo comprimida Aquí tengo roca también No sé cuántas veces comprimida Aquí tengo que tener nada ¿Qué? Uf Esto va bastante lento Si uno se pone a pensar Vale Aquí tengo más Y este es el primero Y después hay más aquí ¡Wow! Eh... El tema Vamos a centrarnos en lo que Realmente tenemos que hacer Este episodio Voy a fijarme si el cofre de arriba Eh... Lo tiene todo completo Y si lo tiene todo completo Voy a tener que parar la máquina Porque va demasiado... No, está... Falta, falta Falta Yo creo que un par de capitulines más Es más Creo que si la máquina esta termina de trabajar Que lo va a hacer en medio chug más Que es un poquitito nada más O sea, le falta esta parte de aquí Y esta parte de aquí Ya termina Miren todo lo que ha acabado Y ahí sigue acabando Lo cual Sigo diciendo Es impresionante Pero... Pero... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Faltan cosas aquí ¿No? Vale No me... No voy a pensar en eso por ahora No, no... No merece la pena Vamos a ver cuánto me cuesta hacer chips Porque los chips y yo Bien Cuestan... Eh... Ok Lo que voy a hacer entonces Es... De pronto los FPS aumentaron muchísimo ¿Me da velocidad la armadura? Debe de ser la armadura Porque no hay otra cosa Que me pueda dar tanta... Tanta... Ostras ¿Sí da velocidad? Es que no sé qué da esta armadura Si le soy sincero Vamos con la... Diamond Lamberax Vamos a empezar a talar arbolitos Y vamos a... Empezar a meterlos en el extractor Voy a matar a ese bicho que está ahí Con... Con una velocidad... Vertiginosa Que va a ser esto ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! Los bichos estos están dejando más cosas de lo que yo esperaba Bien Me llevo este árbol Este árbol Esta hecha también es impresionante Un clic y ya se... Los árboles Lo borra No los quita Lo borra ¿Vale? Vamos a volver en un ratito No sé si es que estoy... Pero es impresionante O sea, no corro, vuelo con esto ¡Ostras! Pues... Algo más que me entero Vale Quitamos esto Quitamos esto Voy a necesitar que no exploten Hijos Hijos míos Hijos de la chingada Vale Uno Dos Tres Fuera Bien Me citaron Sean y Jesús Para hacer un... Bueno Una sorpresa Que la verán en el canal Si es que acepto Vale Porque todavía no les he dicho de... De si va a aceptar o no Me imagino que sí Porque no tengo otra cosa Que hacer ahora mismo Con la computadora El tema es que quiero ver... Quiero ver los días Porque... Eh... Hay cosas que tengo que hacer Pero todavía no tengo definido los días Ni los tiempos Y me está costando... Me está costando... No es por ellos Es que me está costando Coordinar todo En un creeper Me acaba de dejar directamente Un bloque De TNT De dinamita Pues... Ese estaba chetado Ese... Ese tenía... Me está liberando el brazo Estoy... Ah! Me olvidé de decirles Últimamente Estoy como sensible Y les cuento por qué Porque me siento que... Estoy como... No estoy más nervioso Como solía estar antes Que saben que Me prohibieron directamente Estar nervioso Sino que... Eh... Estoy como... Cada cosita que le pasa A mi cuerpo Cada tontería Y eso que tengo Un cuerpo que se podría decir Anormal Por todo el entrenamiento Y las cosas Por así decirlas Me preocupo bastante Por tonterías Y por ejemplo Ahora recién me... Sentí que me vibró el... Que me vibró el brazo Normalmente uno pensaría Bueno, es algo... Es algo muscular Que se yo Pero no Sentí que me vibró el brazo Y... Y me preocupé Me puse... La velocidad es impresionante No... Es... Es otra cosa Es otra cosa Vale Eh... Lo que necesito es ir Al... Eh... Bicho este de aquí arriba Que directamente No... La velocidad no aplica al volar Así que... Es como... Es como normal Pongo esto en el extractor Y esto en un horno Vale Y... Y hago la goma Para este episodio Y hago los chips Necesito... Muchos chips Para este episodio Vale Así que... Si veo que tal Si veo que tal lo corto Y después Termino la máquina Que tenemos que hacer ahora Veo si puedo hacer... Si puedo hacer la bicha Que tengo que hacer ahora Replanto mis arbolitos Y me piro para el end Porque en el end Hay una serie de minerales Que quiero conseguir Eh... Que están... Que están buenos Y... Quiero ver si me puedo preparar Una base en el end Que estaría bastante bien Si les digo la verdad Eh... Vamos a agarrar esto Que leches... Ah... Estos fichos de aquí Me dijeron que si les pego Con un espada especial Me dan... Eh... Un spawn De un Pokémon de fuego Como el que tengo yo En la parte de arriba De forma natural Que saben que Ese lo ganamos en una misión Aquí tenemos el portal Al primero de los mundos Al que fuimos a visitar Hace unos cuantos capítulos Lo cual está bastante bien ¿Saben? Eh... Quiero ver si estos bichos Estas... Ah... Aquí está Me dejaron saplings Porque este bosquecito Que tengo Mini bosquecito Que tengo aquí Hay que replantarlo Si no, no... No consigo... Concibo... Concibo la idea De... De quitar las cosas Y replantar Voy a tirar todo esto Porque de momento No fluctúa Y no me ayuda Vale Importante Esas dos palabras Coinciden perfectamente Y lo que tiene que suceder Es que coincidan Dentro de mi cabeza No dentro de la suya Pero pequeños Pequeños malandrines De poco pelo Eh... Perdón Si alguno no es un malandrín De poco pelo Y no se concibe con esa idea Sepan concibirse A partir de ahora No es un chiste Eh... Nada Es una forma cariñosa Que yo tengo de decir Vale Vamos a... Vamos por aquí Me encanta Porque lo de la velocidad A 30 FPS Es... A 10 FPS Ponele Muchos mods Muchos mods Eh... Es costumbre De minecraftero viejo Ir así Pero bueno Es que creo que Si veo a los ventiladores Eso... Eso aumenta Y de forma Desproporcionada Eh... Tengo que dormir Para que se haga... Para que esto funcione Para que todas las cosas Dentro de mi casa Funcionen De una manera normal Como las camas Por ejemplo Eh... Vale No se No se Es la quinta o séptima vez Que le pasa eso A mi cama Y no se porque es Son las 6 de la mañana Ahora en minecraft Ahí las cosas se han puesto a funcionar El tema de los omitos Voy a tratar de Prosperar Con ellos ¿Por qué no me dejaba volar en esa...? Hay muchos bugs O sea No se cuanto Cuanto llevo en este mundo En esta zona Pero hay una cantidad de bugs Eh... De bugs Que es Impresionante Impresionante Pequeños Eh... Voy a poner La comida aquí dentro Que me dieron comida Para un año Vale La que me sobre Los diamantes Que no se donde saqué dos diamantes Pero bienvenidos sean Aquí dentro Es increíble Que consigo más diamantes Esto lo tiro Eh... Minando No se que tire Pero lo que te quería Tirar era lo de abajo Y ahora lo que quiero Es Eh... Popopopopopo Cooper Cooper Voy a sacar estas Placas de cobre Y voy a sacar Unas tijeritas Esto me va a servir Unas tijeritas Que tendré que tener ¿De dónde salió este bicho? Yo lo voy a entrar Por algún lado Y eso es lo que me molesta ¿Por qué se generan bichos En esas... Vale Estoy nervioso No nervioso No, no No... Ay, Dios Ya No sé lo que decir Vale Ponemos esto aquí Sacamos 40 cables de cooper Metemos esto aquí Y sacamos 5 cables más Necesito muchísimos más Pero muchísimos, eh No se dan una idea Porque para empezar a hacer La armadura del Madla Power 6 No sé si... No, este ya no es un pequeño lagazo Este es un lagazo que te come los... Vale Para que se den una idea fácil y simple De como yo lo siento Vale Ponemos esto aquí Subimos más Tengo 16 Los 16 los transformo con esto Y con esto más un bizcocho Voy a empezar con los crafteos Primero voy a hacer la mesa de crafteo Que necesito dos placas de hierro Una máquina y una esmeralda Más un chip El chip se hace con Eh... Cables redstone Y una placa de hierro Que son iron plates Vamos a sacar Esto La esmeralda Eh... Las placas de hierro Creo que tengo... Tendría que tener placas de hierro aquí dentro Y en su defecto tendría que sacar dentro del cofre hierro Pero El problema que vemos Ahora En este preciso instante Es que Me está Eh... Empezando a faltar hierro Vale Por lo tanto voy a tener que Poner a funcionar una maquinita Todo en este Minecraft va a terminar siendo Poner a funcionar maquinitas Para poder conseguir algo No hay otra forma de que De que No hay otra forma de que funcionan de otra forma Las cosas O no hay forma De que pase de otra Ustedes Vale No sé de dónde vino esa experiencia Ni tampoco voy a preguntar Eh... Porque ahora está dando vuelta de experiencia alrededor mío Pero bueno Hacemos así Tenemos un chip ¿No? Chip en efectivo Eh... Tenemos la Máquina Tenemos esto Y creo que son dos cables a los costados No Deben de ser dos placas de hierro ¿No? En efecto Y tenemos la Power Armor Tinker Table ¿Vale? La Power Armor Tinker Table Creo que funcionaba con energía ¿Vale? Que creo que es energía eléctrica Así que Lo vamos a conectar a la interfaz de energía eléctrica Espera Espera Esto funciona con energía eléctrica Eh... No módula Power Set Items Fun Inventory Max Zone K-Beans K-Beans Y Tinker El Tinker Eh... K-Beans New Trash Visual Mis cojones Eh... ¿Qué es esto? Bien Eh... Esto funciona sin energía ¿Vale? Pero lo voy a conectar a una red de energía Para que se vea así Eh... Chulito Eh... Voy a agarrar esto Y le voy a dar un toque Sin que pete la parte de abajo Bueno Funcionó a medias ¿Vale? No importa si se lleva a media Media casa Vale Eh... Voy a poner esto en un lugar que no moleste Esta es como la zona de trabajo habitual Esta es como la zona de... Máquinas Esa es la zona de hornos Por lo tanto Voy a llevarla a la zona de máquinas avanzadas Que es la parte de arriba de la casa Por si no se han dado cuenta Zona de máquinas ¡Ostras! Tinga 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 Listo Bien Esta es la zona de máquinas avanzadas ¿Por qué? Eso es en la parte de arriba de esta casa O por si... Por si la pregunta está de más Me disculpo Pero Sí, señor Minecraft intenso ¿Por qué hay monstruos en la parte de arriba? Pero en mi casa Vale Ponemos esto aquí Y esta que está aquí arriba La voy a bajar Me cacho en 10 ¿Por qué se parten tan rápido? Necesito algo que no esté tan fuerte Esa Eh... La madera La pongo aquí Y ponemos esta máquina aquí Y tenemos el del Alien vs Predator Más esta maquinita de aquí Que está chulísima Vale Y ahora Lo que tenemos que hacer Es craftear La primera parte de la armadura Lo cual necesitamos una enorme cantidad de Iron Plates Y chips ¿Vale? Eh... Por eso Les acabo de decir recién Que primero voy a craftear Todos los chips que pueda Que con esta Iron Plates Y como no agarre Reston Preston Preston le pueden decir Aquí En este canal En este canal Les decimos Preston Por Dos youtubers muy viejos Que hacen sus cosas En otros canales Les voy a mandar este corto Solo para decir Eh... Que viejos Y... Y se asusten Y se pongan medio locos Eh... Dos chips Y placas de hier Vale Dos chips Y placas de hier Vale Y tenemos el casco De la modular Powers Que Eh... Vale Shift Para más información Nos dice este casco Que por cierto No lo podemos poner en la cabeza Y... Es una belleza Quiero... Quiero ver el resto de la armadura Es que no me voy a aguantar Esto es una cosa increíble ¿Qué es esto men? ¿Qué es esto? ¿Están viendo esto? Voy a hacerme el resto de la armadura Que den por culo A las mejores Y a todos Es que este... Este mod Este es un mod Es un add-on Del... Lo que estoy viendo Es algo que aparece aquí ¿Vale? ¿Qué es eso? 6.54... M ¿Pero qué es? ¿Es energía? Energía dice Esto se puede cargar de energía Creo yo Energy No instalen modules This item Is in Util You add some modules At tinker table Vale Le puedo meter módulos A esta cosa En la mesa Del tin En la mesa En su tinker En la mesa tinkeriable En la tinkeriable Eso Vale Vale ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto Creo que hoy vamos a hacer esto Voy a guardar Esta armadura Que es la que consume Una enorme cantidad de energía Así que no me gusta Una armadura Pero vamos a empezar A hacer La armadura De esta tocha Que me ha encantado Más de lo que me tendría que gustar Así que vamos a meter Esta armadurilla Aquí Que de a poco Después voy a tener Un ejército De Aldeanos De los que hice allá arriba Encerrados En Bóvedas De cristal ¡Ah! Se me ocurrió una idea Pero La sabrán En un futuro Porque se me acaba de ocurrir ¿Vale? Eh Quiero ver Necesito dos chips Para cada cosa Y quiero ver Una cosita Porque este mod Se llama Modular Eh Modern Warfare Eh Modern Warfare Modern Warfare Machine Ahí está Es Machine Mouse Modular Power Suites ¿Vale? Y esta es la armadura Pero Estos deben de ser Las cosas que se le meten Hay un Young Thrasher Que sirve para For use Intriguitables Esencial Minuture Particle Accelerator ¿Eh? Accelerates Just to me Like Speed To produce Trash ¿Qué me estás contando? No entendí una mierda Change modes Snake mode Move Shift 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 No instalen modules This system Is used Until you add Some modules Attracting Cartel Este es el mejor Mod Después de mucho Tiempo Que he estado probando Y me encanta Tener esto aquí arriba Eh Más allá de eso ¿Por qué aumentó La cantidad de energía? ¿Por qué ahora la energía Está llena? Óyeme Vale Eh Necesito Preston Ya tengo Voy a hacer Chips Tengo para dos Por lo tanto Necesito más hierro Vale Cuatro Vamos a sacar cuatro Sé que Dije que tenía poco hierro Pero Ante lo que He descubierto Hoy Es poco Es un sacrificio Sacrificio Fishing 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 Fofu Fofu Si La mouse Está teniendo Una sermanita Delicada Con su cabeza Chicos Así que sepan Sepan comprender Algunas cosas Eh Vale Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y ahora Hacemos Taka Taka Mis Tiki Takas Están un poquito Doblados Vale Y tenemos La Armadura La armadura Que si me la pongo Aquí Ostras No mames Wey ¿Qué es esto? No mames Los detalles Espera Espera Me puedo poner De costa Ah Ustedes saben Lo que es tener Este nivel De De Mame Parezco mexicano Vale Y Nada A seguir A seguir elaborando Estas cosas Me encanta el mod Ya les digo Ya les digo Que voy a ir con esta armadura Para todos lados Aunque no se me vea La cabeza Y lo más interesante De esta armadura Es que no se nada Todavía O sea Sé que ahí Está la Tinker La Tinker Table Deben de poder Hacerse cosas Con la Tinker Table Pero No tengo ni idea De que es lo que se hace Bien Necesito hacerme Otro martillo Y tal Pero está muy Wey Para hacerme Los pantalones De esta armadura Que necesito Dos chips Y dos chips Para las botas No se Para hacerme Más chips Necesito otro martillo Para hacerme Otro martillo Necesito palos Y para esos palos Necesito Los tengo Voy a tirar un poco De porquería Que tengo encima Del inventario De los bichos Que maté Hace un ratito Bien Hago esto así Hago esto así Y tengo otro martillo Con ese martillo Hago más Placas de hierro Todas 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 Dámela Todas Y ahora Vamos a hacer Cables de cobre Para los cables De cobre Necesito Obviamente Copper Para esto Pongo esto aquí Pongo esto aquí Y sacamos Todos Los que podamos Bien Lo sé Me los he gastado Todos Lo sé Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y sacamos Todo lo que podamos Que es todo esto Ponemos esto aquí Como tenía 5 nada más Tengo 10 cables de cobre Y ahí De espectacularidad Murió De espectacularidad ¿Saben? De espectacular Eso Y ahora Sacamos 3 más Y con esto Hago 3 más Que son Total de Esto va más lento De lo que pensé Bien Y ahora Es que quiero ver El resto de la armadura Puesta Perdón Si estoy siendo Demasiado Demasiado Lento En lo que estoy haciendo Pongo esto aquí Esto aquí Me da para 1 Me da para 2 2 Tirando muy justito Perfecto Piqui 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 Y ahora Hacemos Piqui Piqui Y ¿Por qué eres tan? Piqui 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 No mames Esto está impresionante Loco 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 Me faltan solo los zapatos Pero los quiero ver ¿Saben? Así que Voy a sacar El resto de esto Que debí de haber sacado poco Ahora 3 Necesito 6 Por lo tanto 2 más Si me Ah Tengo esto Así que voy a cambiar Esto que no lo estoy usando De momento Que son los aceleradores Y los voy a poner aquí Piqui 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 Vale Cuesta un huevo hacer estas cosas Para que lo sepan Una Dame Dame Dos Con estos dos Simplemente ponemos aquí Y aquí Ahí estamos Ahí estamos Me gustaría tener una mesa de crafteo portátil Creo que tenía una en este minecraft Pero Tantas cosas Tanto tiempo Como que Mi cabeza ya no Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y ponemos No sé si he llegado a tener En este minecraft Alguna mesa de crafteo portátil Creo que sí Esto debe ser arriba Perfecto Y tengo las botas Y tengo la armadura Del modo de power Bueno Los zapatos son lo menos No mames Y lo de que no me cubre el talón Es porque tengo un talón Aquilino De la san leche ¿No? Vale Que es una belleza Esta armadura Mira es por donde la miren Ven Y con las alas de dragón Por atrás Es que mira esto Está buenísimo Vale Voy a ver Cómo es la interfaz Porque con simplemente Tener de estas armaduras Puestas Me aparecía Me parecía que les podía hacer algo Así que Vamos a ver ¿Qué tuvo? Wow E, 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 e Power armor Hermes Press shift For more information Para la energía Podemos meter Integrative battery Battery To la auto The item store Energy Avacet battery Elite battery Install Solar Generator High effective efficiency Generator Amigo Special Flight control Integrate el control circuit To help your flight Better press to set up To go down ¿Y cómo hago para Environmental? Para esto Oh Movimiento Para esto Para chute Para el parachute Necesito dos paracaídas Para las glinder Take some wings To turn down Don't work In performance No No Mames Camuflaje ¿Cómo activate Camuflaje? ¿Y cómo activate camuflaje? Jetpack To make yourself Amos Imperceptible Magneto Environmental Co 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 Water Tanque Tanque de agua ¿Esto debe ser para ir debajo del agua? Mob Repulsor Un repulsor de mobs Radiator Sheldin No Mames ¿Qué es? Radiator Sheldin Botas Shed Shock Absorber ¿Qué leche se acabó de...? Vale Voy a terminar el episodio aquí Me sabe raro ¿Vale? Pero tenemos que irnos al En el siguiente episodio Así que lo voy a grabar Directamente después de este Y voy a ver la nueva armadura En proceso Así que nada Espero Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Esperen que voy a sacar una miniatura Nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De En el Futuro Con Esperen que lo voy a hacer con esta arma Y nos quedamos todos En el siguiente episodio De En el Futuro Con Serpi Y la vamos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Que Guay Y la otra